Música Audio Jumbo Audio Jumbo Música Está cortando el camino, si vas al Guazú te ahorras como 10 kilómetros Música 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 Ahí está el río Partido de Campana Bueno amigos, llegamos a kilómetro 108 de ruta 12, puesto del amanecer Acá estamos, vamos a pescar al Guazú, que parece que está buena la pesca de pesquerrey Bueno, venimos a comprar unas buenas mojarritas acá, así que vengan con Andresito Fonseca Que lo va a atender muy bien Y acá tenemos la mojarrita, espectacular Bueno, hay de todo, hay otras carnadas también Vanila Acá tenemos masa, colgrices, bueno, vengan que hay todas las carnadas He puesto el amanecer Vamos, seguimos Estamos, este es el Paranaguazú Llegamos con un poquito más de sol Va despejando, a ver qué pasa con el día Tenemos que cruzar el segundo puente hasta la caminera Y ahí doblamos a la izquierda Río Paranaguazú Impresionante Ve lo que es eso Vamos Al otro lado Imponente Bueno, acá en la caminera Tenemos que doblar a la izquierda Vamos al Camping Vidal Muy cerquita Llevan a 110 kilómetros de la capital Acá volvamos a la izquierda Y entramos en este lugar Todo camino de asfalto Esta parte está muy linda Asfalta solamente la de tierra Acá hay carnadas Si quiere comprar un quesito, salamín también Mirá Positos Seguimos viaje Vamos, pescamos Camping Vidal Ahí está Recreo Vidal Sombrita Bueno, ahora las árboles están sin hojas Pero bueno Tenés para sentarte Voy a hacerte ahí una comidita A la costa del río Y ya hay gente pescando Algún peje habrán sacado Me imagino ¿Está en la tele, eh? Sí ¿Cómo anda? Gabriel Del programa del pescador ¿Cómo anda la cosa? Bien Por Vidal Sí, todo bien Años que no vengo por acá Sí, bueno ¿Vamos a ver si sacamos algún peje? Dale Bueno Y tenés Bueno, después si querés mirar Tenés el caminito para el fondo Que son 300, 400 metros Que hay muelle y todo Y después tenés todo al frente de acá ¿Cuántos muelles hay? ¿Uno solo? Hay varios Hay cinco o seis muelles hay Y acá Me parece de acá para allá mejor la pesca Porque Ahí está Sí, voy a pescar todos ahí Desde la costa Arriba de donde está la piedra Que muchos no van a los puestos Ah, ¿no? Bueno Vamos a donde estén más tranquilos Bueno, vos fijate Bueno Dale Gracias, eh Nos vemos, gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que amigos pescadores, aprovechen la pesca en el Paranaguazú que está y muy buena. Continuamos con Dempestador. Gracias. 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 Gracias.